¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! En principio... ... y más encima. Y recién primer trabajo. ¡Más cronics! ¡Muy bien! ¡Comarse! ¡Ya! ¡Quito! ¡Quito! ¡Eso es el objetivo! ¡Sudo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 4.28 5.28 6.28 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 7.28 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 7.29 7.28